En cada espacio de la vida va surgiendo paso a paso una nueva identidad que nos ponga en el ritmo y en el nivel que se amerita para poder transitar este siglo XXI y los siglos por venir. ¿Hacia dónde debemos ir? Hacia una sociedad de mayores libertades que se une en una identidad de amor profundo por el derecho a existir, de amor profundo por lo nuestro y de amor profundo por los tiempos que están por venir. Estoy seguro que algunos dirán que son sueños, pero son sueños y utopías concretas para avanzar en la construcción de la verdadera independencia, la independencia del conocimiento, que es la verdadera independencia del siglo XXI. Y nos consta a todos que nosotros vivimos en un país libre, en paz, soberano y esa narrativa de la Venezuela que ha resistido debe ser objeto de nuestro estudio y debe ser objeto de un crecimiento para un país mejor.